También, bienvenido, exulta de gozo, todos los canimáticos, cuando recitamos el magnífico, vivenamos con esas mismas emociones que un día tuvo la vida. ¿Por qué? Porque también Dios puso los ojos en la belleza de cada uno de nosotros y ha querido también hacer cosas grandes con nosotros, con cualquiera de nosotros. Hoy les invito a que juntos hagamos una cosa grande. Orar por la sanación de la Iglesia de hoy. Generalmente, cuando se anuncia esa sanación, cada uno piensa en su propia necesidad. Es fuerte, voy a pedir, espero que el Señor me sane, estoy con unos dolorcitos acá, tiene unas cosas aquí y otras cosas. Hoy, la Vampalma espera que esa oración de sanación sea un beneficio para ellos. Y tenemos derecho. Pero hoy les invito a dejarnos al revés. Que nos deliquemos todos, orando carimáticamente, o sea, solidariamente, contrariosamente, con una oración de intercesión, con poder, para morar con esa iglesia nueva. Que se parece un poco a la vieja Grecia Isabel, que hasta ahora estaba estéril. Bueno, siempre, la Iglesia tiene algunos síntomas como de esterilidad. Cuando, ¿qué pasa que no se convierte en la gente? ¿Qué pasa? Cómo las iglesias están muchas veces vacías. Hay iglesias de Europa, que simplemente parecen museos de arte barroco. Por la mañana, a lo mejor a las seis y media de la mañana, hay unas tres o cuatro viejitas que van a pasar ahí, a siempre dar una misa. Y después, durante todo el día, simplemente pasan turistas, sacando potes de los andales, y sacando las esculturas de esos templos. Bueno, gracias. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado por mí, que el corazón se ve a veces, se ve a chicharra un poco, cuando voy a hablar de mi madre Iglesia, y estaba gente ahí haciendo comidillas con esos puras pederastas que salían en los diarios durante más de años. Y, bueno, así siguieron las historias, pero en estos últimos días, también, con los chifes del Vaticano, y con los hijos que, ¿sabes quién? El cardenal está enojeado con este otro cardenal, y quizás andan moviéndose en piso unos a otros. ¡Qué chico elegido! ¡Qué vergüenza! Bueno, eso de que a la Iglesia la indiquen, no me extraña nada. Porque la Iglesia fue formada por gente tan miserable como ustedes y yo. Así que, ¿qué tiene de raro que a veces encontremos un poco la hilacha? Aunque a veces cabe al ser impeyente esconder lo peor que puede, esos tracitos sucios. Pero, no me extraña que a veces la Iglesia también muestre ciertas flaquezas. simplemente porque está formada por gente igual que ustedes y yo. ¡Nada más! Pero cuanto más criticable encuentro a la Iglesia, más admiro el poder del Espíritu Santo, que con gente como nosotros, es capaz de mantener la barca de pueblo durante 20 siglos. Y no solo subsistiendo, sino manteniéndose fiel a los fines que Jesús le marcó cuando las tomó. O sea, que esa Iglesia, a pesar de todas nuestras flaquezas, ha seguido defendiendo la verdad que Jesús marcó. Ha seguido defendiendo la justicia. Defendiendo a alguien más despreciado, alguien más oprimido. Defendiendo al niñito que todavía donació. Defendiendo la santidad del matrimonio, la santidad del gloriajo, la santidad de la vida pública. De veras, en estos tiempos, defender todo eso es muy poco democrático, es muy poco político, es un poco demagrótico. Para que la Iglesia tenga éxito en el mundo, lo que tiene que hacer es depender el divorcio, depender el aborto, depender el amor libre, depender los analogés, depender el paz. Entonces, no hay cualquier idea de estar en la Iglesia. Solo que esa no sería la Iglesia de Jesucristo. Y por eso, esa Iglesia que nosotros conocemos, esa Iglesia que hemos oído criticar, que alguna vez me parece que también la hemos criticado, esa es la Iglesia animada por el Espíritu Santo, que la mantiene fiel, y capaz de producir frutos, y frutos que no son los que otras sociedades humanas pueden producir. Frutos de santidad, una pereza de calentura, un Juan XXIII o un Juan Pablo II, un Andrés de un lado, y así podríamos seguir mencionando gente que quizás nunca apareció en las listas de los santos canonizados, pero que están muy bien acomodados en el cielo. ¿Qué? ¿Qué? Esa Iglesia que vive en medio de un mundo podrido que siempre ha estado como enemigo de Cristo y de la Iglesia. Algunas veces se ha infectado un poquito, pero la diferencia entre un cadáver y un cuerpo vivo es que cuando en el cadáver se marca un núcleo de infección, se pone negro, antes de 48 horas todo el cadáver se ha infectado, todo podría ir igual. En cambio, cuando el organismo está vivo, tiene un principio vital que trabaja en contra de esa infección, moviliza todos los anticuerpos para luchar contra esa situación de infección. Eso es lo característico de la Iglesia que está viva. Cuando se produce una infección, el resto del cuerpo se vitaliza especialmente para luchar contra la infección. Eso yo lo he visto con mis ojos en la Iglesia. Por los años 70 comenzó esta situación de crisis que es efecto del postmodernismo. O sea, cuando la tendencia de modernidad idolatraba la ciencia, la técnica, el nacionalismo, estaba como pensando ¡Oh, el modernismo va a salvar a Putin! Lo cierto es que después resultó que esa ciencia produjo la bomba atómica. El nacionalismo produjo el nazismo y el comunismo. Y así también esas otras formas de la obediencia de vida y el luchar contra la violencia, por más violencia, que produjo todos esos problemas de la actitud de militares en muy variados países de América Latina, etc. O sea, el modernismo se desmoronó y produjo el postmodernismo. O sea, una venta de trece, más o menos todo vale, todo el aire, todo, sí, sí, no importa, así que no nos rompemos de nada, de nada, de nada, es muy seguro. Bueno, estamos en esa situación del postmodernismo que ha generado corrientes como y hoy es que hubo otra cosa por el otro. Pero cuando el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, tomó cargos en el asunto, provocó la renovación galimática, o sea, la reacción del cuerpo contra esa infección. Me imagino que todos ustedes lo han descubierto mal que yo. O sea, que en nuestra personal experiencia o en la de los adviertes donde nosotros hemos estado, hemos podido ver que el Espíritu Santo generó toda esta corriente de gracia que al principio la veíamos nosotros y bueno, y nos entusiasmábamos, y los que miraban de después, los loquitos carimanos están con esas cositas y ya se les va a pasar. Lo cierto es que esa corriente ha seguido de cuando en cuando se nos muestra nuestra hilacha porque se afloja un poco con nuestro grupo de nación, o no sé. Bueno, nos cansamos un poquito, pero de todas maneras el poder del Espíritu sigue y la renovación no solamente ha seguido viviendo, sino que se ha contagiado. Ahora hay un montón de otras instituciones o otras formas de vida del día de hoy, que más o menos usan nuestro mismo vocabulario, eso de carisma, sanación, autoayuda, profecía y montones de otros temas que en algún momento eran como solo propio de los canardáticos, ahora ya han ido tomando su lugar propio en el ambiente de la Iglesia. Inclusive, el tema de liberación, exorcismo, ahora ya de muchísimas dioses tienen exorcistas oficiales, de la Iglesia de la Iglesia o los libros sobre exorcismo, ya se reconoce como una cosa mucho más propia de la doctrina de la Iglesia de siempre. Inclusive, se reconoce que la sana, la liberación o el exorcismo privado nunca ha estado prohibida por la Iglesia. Bueno, y así un poquito porque vamos notando que la Renovación sigue dando pasos para enfrentar las infecciones que el mundo pervertido de alrededor pretende inocular en la Iglesia. y entonces se trata de que tomemos conciencia de que la solución que nos toca realizar es lo que Juan Pequitres intuyó y nos lanzó desde entonces como un anhelo en el corazón. Pedir al Señor un nuevo pentecostés para el mundo de hoy. Un nuevo pentecostés. Eso para nosotros tiene en cuenta pautas muy fáciles de común. Primero anhelarlo y pedirlo sinceramente a Dios. Segundo, descubrir que nosotros somos instrumentos que Dios quiere usar para realizarse nuevamente con eso. y eso me parece que para actuar todo lo que tengo aquí es una sorpresa. A lo mejor nunca se les había podido pensar que sí, que yo y vos y vos y vos cada uno también tiene la misión de fecundar la Iglesia. Hacer que esa Iglesia que tanta gente critica vuelva a estar en todo el esplendor de sus buenos días. En realidad la historia de la Iglesia es normal y a los tiempos más brillantes los tiempos de más decadencia la historia de la Iglesia está llena de eso. Y para cada una de esas situaciones Dios ha ido suscitando ciertas personas especialmente elegidas por Dios para eso. O más bien han sido movimientos de situaciones carismáticas que produjeron eso. Uno de esos momentos fue el tiempo de San Francisco de Asís con otros muchos que cada cual también actuó eficazmente con su acto Domingo de Guzmán. Ese momento en que la Iglesia estaba en una verdadera crisis pero San Francisco de Asís y todo lo que se relacionó con él provocó una nueva renovación. Otra etapa así fuerte ha sido cuando en el Renacimiento surgió en un hotel en un carmín en un cristio o sea toda la corpiente de protestantes que hicieron que se produjera una crisis era y bueno en ese tiempo San Ignacio de Loyola y una playa de santos de esa época movilizaban y a través del Consilio de Trento produjeron una transformación que fue un avivamiento natural nuevamente cortes así ha habido otros movimientos a los cuales el niño en el año eh mil novecientos noventa y ocho el año del Santo partidamente tuvo unas enseñanzas especiales para los cincuenta movimientos que tenían entonces aprobación de la parte de la sede que habló sobre este tema que ahora acabo de hablar pondrán que esas infusiones carismáticas que eh hizo el Espíritu Santo lloverse a la Iglesia provocaron esas renovaciones en distintos momentos especiales de la historia que bueno de modo que hoy lo que pretendo es que nosotros nos movilicemos tomando conciencia de que como renovación de la Iglesia tenemos un título puesto pero no es cuestión de que lo usemos como una etiqueta yo soy de la renovación un momentito a la cacha porque llego yo no es cuestión de que seamos levanturas de la masa fuimos de tal manera que toda la masa se fecunde y se fecunde llene de vitalidad espiritual renovarnos el Espíritu Santo bien y entonces ¿qué? ¿cómo lo hacemos? primera primera facilísima amarnos amarnos cuando Jesús les indicó a los apóstoles la condición elemental que él veía como la más clave para conseguir que a los dos crean pero recorriendo eso que se amaran entre sí que se amaran entre sí a los dos así es por los dos de modo que por los dos esa es la primera cosa no 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 felicitaciones de veras estoy muy bien impresionado en las pocas horas que llego del buen espíritu que he percibido por lo menos en los católicos que he estado contactando me ha contado ver que ciertas divisiones o actitudes de rivalidad o de incomprensión que en estos tiempos había en distintos sectores de la renovación fermática ahora es fortuna y en muchas otras partes de Argentina por lo menos se han ido superando qué suerte qué suerte deben hacer todo que la renovación fermática está más unida y hemos podido tener lindos encuentros en distintos momentos así esta misma reunión de obra es una muestra de eso que podemos pedir una linda experiencia de amor felicitaciones pero yo cuando digo lo de que nos amemos no me estoy refiriendo solo a los que aquí estamos reunidos me refiero a los otros cenáculos que hay en la otra cuadra y en la otra y en la otra y en la otra que que no 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 Esos otros, esos son loquitos, bananas, nada de gozo, esos... ¿Usted me está hablando de los legionarios de Cristo? ¿No sabe quién es el juzgador? Esos, esos son los juzgados, esos son los juzgados, esos son los juzgados, esos... Uhhh, ¿qué se pasa pasando ahora? Mi madre prende la pierna y la corraliza y dice, no, con eso no se puede hacer nada. Yo no sé, no te queda ni uno en pie, si no te empiezas a tachar la pierna también. Eso es no saber amar en Cristo. De modo que la consigna para que el Padre no crea es que empecemos por amor a todos los demás cenáculos donde también la gente se reúne con el mismo anhelo que nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Señor, ven, ven, renueva tu iglesia. Así que, desde que estoy comprendiendo esto, he ido visitando a distintos grupos que tienen algunas parecidas. He ido descubriendo que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. He ido descubriendo que casi todos esos grupos de gente, que son devotos de la Virgen por ejemplo. Tienen una fe especial. Fe en los mensajes de las apariciones de Meyucorio, o de Sant Nicolás, o de Salta, o de Fátima, o de Morles, o de lo que sea. Son muy vulnerables esos mensajes. Son enormemente carismáticos. Porque todos ellos confirman eso que San Pablo nos enseña. De que Dios instituyó en su iglesia apóstoles, profetas, y doctores, y pastores, y maestros, y secretos también. O sea, todos esos profetas que transmiten revelaciones privadas, lo que hacen es repetirlo. Es lo mismo que Dios había predicado ya en la revelación pública. El profeta dice un nuevo lenguaje y desde más cerca de nosotros. O sea que esos mensajes marianos son un signo más de la delicadeza del Espíritu Santo que nos sigue enviando profetas. Y María es la profeta más fenomenal porque todo el mundo conoce algunos mensajes transmitidos por Dios a través de María. Y que lo aprendan que son ciertamente para hacer, hagan lo que Jesús les dijo. Pero no importa, haganlo. Y tomense en serio todos estos pensamientos de Dios que desde el cielo le dicen, conviértanse. El amor misericordioso de Dios, poco los está esperando, que paciencia tiene. Y una vez en la profecía venían con amenazas de infierno o de ataque. Ahora vienen todas lágrimas de la madre que llora de verdad, no estamos de mal. Y igual que así en cada una de esas distintas manifestaciones tenemos gente que está viviendo y se reúnen cada semana, lees a la corrupción, lees a los rosarios o leen textos bíblicos o leen esos mensajes proféticos. Hay también otros que se reúnen para hacer oración silenciosa, otros para estudiar textos bíblicos y profetizar la excesis. Hay otros que se reúnen para estudiar la doctrina social de la iglesia. Todos esos cenáculos son la expresión de la iglesia que con sus variados carismas ofrecen distintas formas de avanzar en nuestra espiritualidad. Pero que no se oponen una a la otra, sino que a nosotros en todas esas distintas maneras de piedad nos alientan a todos para que encontremos cada cual nuestro lugar en la iglesia. Y juntos trabajemos y juntos trabajemos por la reconvención, la revitalización por ese nuevo Pentecostés que la iglesia necesita. De entre esos grupos, de algunas partes existen cenáculos de la verdadera vida en Dios. Son una tesora corriente, mágica, fundada por una egipcia ortodoxa, casada con un luterano, pero qué más católica que eso. Es increíble los mensajes que tiene. Por ejemplo, un mensaje que yo leí, Jesús le dice, Yo he fundado la iglesia sobre Pedro y quiero que siga protegida y atendida por Pedro. Bueno, hoy Pedro se llama Juan Pablo II. Y luego escribía ella eso, en los tiempos de Juan Pablo II, exhortando a todos los cristianos a vivir en la unidad, aun en cuanto a reconocer el primado del Papa de la iglesia. Y así, ojalá, entonces, podamos asistir también a esos cenáculos de los de la verdadera vida en Dios, o los cenáculos de cualquier otro movimiento que tenga algo de constitución. Y entonces, cuando vamos, hace una vez, les podamos decir, ¿Quién viene? Los beneficia a tal cosa, los felicito por esto. Y si encuentro algo que yo puedo imitar, también lo invito. Por lo cual también me queda el derecho para ofrecerles lo que nosotros tenemos. Y así, si a mi lado cual imita a los huevos de los de los que tenemos, cada vez seremos más parecidos. Y se irá desarrollando un ecumenismo que nos permita hacer de veras, es un solo cuerpo, un solo corazón, una sola alma y entonces sí, podremos decir que nos amamos como para que el mundo crea. De hecho, ustedes ven que los pecados ya están viviendo ese avivamiento, ese nuevo pentecostés. Si en esta práctica cumplimos lo que sería un nuevo pentecostés. Entonces, si todos los cristianos del mundo vivieran el fervor que nosotros tenemos, ya estaríamos en ese avivamiento. Bueno, entonces, eso que tenemos, cuidemoslo. Sostengámonos unos en otros, alentémonos, pero después habrá también nuestro corazón hacia los demás. Y entonces, podremos sentir que esos innumerables cenáculos constituyen todos un cenáculo universal. Un cenáculo universal, donde todos estamos cumpliendo el mensaje de Jesús. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos con el poder del Espíritu Santo. Cuando el amor de Dios nos haga salir de nuestros sináculos, como las hormigas después de una tormenta, saldría millones, para encontrar que ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros está ardiendo, como para poder abrir el corazón y recibir a esos otros que desde lejos antes nos miraban con burla, diciendo, estos dinos están llenos de vino. Y después, en cambio, podrán decir, el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para vivir también este mismo ideal? Así, Espíritu Santo. Gracias por haber iluminado nuestras mentes y movilizado nuestros corazones. Gracias. Pero antes explicamos que esto no quede solo en una cosa que se dice o que se escucha, sino que se vive, se realiza, con constancia, todos los dos. Déjanos ser instrumentos tuyos. Señor, queremos, queremos querer hacer, ser instrumentos tuyos para realizar este nuevo festejo de Dios. Vivir ese ecumenismo del amor. Y abrir nuestro corazón para amar a todos los que están en los otros cenáculos cristianos. Con anhelo de llegar a ser, por lo menos en nuestro corazón, un cenáculo universal, como la viata Elena Guerra. Querían, la viata Elena Guerra. Fue la que urgió a León Canísio para que escribiera la primera encíclica que hubo sobre el Espíritu Santo, la Divinum Virgo. Y le incitó a que también instituyera en toda la Iglesia la novena de Pentecostés. Y luego, lo hició, le escribió para alentarlo a que instituyera el piso del cenáculo universal. Pero León dice que ya entonces tenía noventa y tres años, se le murió antes. Así que, todavía, eso del cenáculo universal, quedó solo en una carta escrita por la viata Elena Guerra. Pero hoy, puede volver a convertirse en realidad. Por eso, les invito. Piénselo. Los que estén de acuerdo con estos tres conocimientos. El ecumenismo del amor, que comienza por amarnos entre nosotros sin tener el corazón abierto, sin tener el corazón abierto para los amados. El nuevo Pentecostés es un avivamiento que empieza a correr real aquí entre nosotros, pero para llevar ese ideal de renovación, que animar las relaciones al Espíritu, a todos. Y esto de que se vamos a amar a nosotros, que también se reúnen para orar de alguna manera, como un cenáculo universal. Los que estén de acuerdo con estos tres ideales, decidan llevarlos en el corazón. Pónganse de tiempo. ¡Qué espectáculo de cosas! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto ya lo he hecho en muchas otras veces, ¿eh? Y me gozo de ver que en todos lados la respuesta es así. De modo que ahora, siéntense solidarios con los que en otros lados lo han hecho, que a cada uno de ustedes les toca irlo tramitiendo por contagio a ese pequeño grupo sobre el cual ustedes tienen alguna irradiación. Porque al fin y al cabo, los carismáticos somos cristianos contagiosos. Y nada más.